Si seguimos hablando de series, como sabes, existe un tipo de series que se está haciendo muy popular y cuyo lugar de exhibición es internet, accesible desde cualquier tipo de dispositivo con conexión a la red. Hablo de las webseries y hablo de aquellas series narrativas, es decir, que cuentan una historia de una manera tradicional, no de las que son sketches sin continuidad cuyo lenguaje es distinto al que estamos tratando aquí. Las webseries narrativas, como te puedes imaginar, te las puedes plantear también con esta estructura, en la cual las tensiones de la temporada en su conjunto y de las de cada capítulo están servidas como marca en este esquema. Pero ¿qué diferencias hay respecto a las películas y de las series de televisión? Más que diferencias, lo que tienen las webseries es una mezcla de las características de sus dos hermanas mayores, películas y series de televisión. Por un lado, como en las series, planificas la serie en su conjunto dividida en temporadas y éstas a su vez divididas en capítulos. Pero hay un factor que cambia respecto a las series que es el tiempo. Debido a la conducta de consumo de los internautas, es de esperar que un capítulo de una webserie no dure más allá de diez o doce minutos. Esta circunstancia hace que la trama no esté tan desarrollada como en la serie de televisión. También como consecuencia de esto, no es necesario en las webseries desarrollar tanto las subtramas, por lo que podemos ir más directos al grano con la trama principal. En eso las webseries se parecen más a las películas. Sin embargo, lo que sí necesitan las webseries al final, al igual que la serie de televisión, es el cliffhanger. Una webserie tiene un corte, un parón de la historia al final de cada capítulo y por ello necesitamos algo, al final, que motive al espectador a volver a la historia entre capítulo y capítulo. Si te ha parecido interesante este contenido, dale a me gusta y compártelo con quienes creas que le pueda interesar. En la descripción del vídeo encontrarás información sobre cómo obtener una consultoría de tu proyecto o cómo conseguir el libro La escritura de guión en mil tweets. También puedes suscribirte a este canal y estar al día de las lecciones del curso, de las dudas que me mandéis, de consejos sobre escritura de guión o creación de cine independiente y otros contenidos interesantes. ¡Gracias!